Me dijo que yo era su amor y que no salía el sol si no estaba a su lado Me dijo también que era su paz y que no pedía más que se había realizado Me dijo mentiras, tiernas mentiras que burlaron mi mente Y me hicieron vivir Me dijo mentiras, tiernas mentiras que burlaron mi mente Y me hicieron feliz Le dije cuando se iba a marchar Que yo sabía olvidar Que no se preocupara Le dije Y ni yo lo creí Porque dentro de mí Pedía que se quedara Le dije mentiras Tontas mentiras Que turbaron mi mente Y que aún me hacen sufrir Le dije mentiras Tontas mentiras Que turbaron mi mente Y hoy me hacen infeliz Le dije mentiras Me dijo mentiras Tontas mentiras Tontas mentiras Tontas mentiras